la gente activo, el robo, el robo, la mujer extrema activo, activo, lo mejor es music in nadie como nosotros, somos diferentes Todos los ciudadanos están en el mundo se está en el mundo Estos están en el mundo Aún más, un gran abril Se han perdido su esforzado Solo a los brazos Estos sonidos Estos sonidos Estos sonidos Música Activo, con Flow RD en la casa, apoyando a los mejores music, Activo Activo, andamos con Flow, el director más duro del género. Oye, me gusta ver si estamos con 80Media, los mejores music, los mejores films, B-Boy, haciendo algo diferente, genial, diferente, algo para que la gente se cubre. Dime que compañía tiene un esqueleto como este. Míter Chiappa, Activo, andamos con 80Media. Estamos en el video de Míter Chiappa, la chica del Golfo y Jin, que es lo que va para la calle ahora. Próximo. You know? Ya. Manténgase pendiente, Flow RD. Vaya, veamos. Sí. We're Bíter Chiappa, evidentemente. We're gonna march. You're gonna march. We're gonna listen to the floor, you're gonna march. con mis editores y directores diseñadores lo que viene en la avenida como saben y esto viene pronto ya no sabe lo nuevo y lo auténtico de media